Mira Llegaste a mi vida y yo no me lo esperaba Por si no sabías baby siempre te observaba Quise desinflar lo que decía tu mirada Siempre tan perdida no sabía en donde estaba Y ahora finalmente descubrí la situación Y eran los fantasmas que guardaba tu corazón Tu corazón Como el sol, como el mar Son tus ojos baby, son tus ojos baby Como el sol, como el mar Tu sonrisa viene a calmar mi fiebre Tu sonrisa es, it's your smile Mi mejor medicina, my best medicine Vidas Baby Come with me Tus ojos son una aurora boreal Se por esos ojos yo no quiero pestañear Por más que me insistan yo no te voy a olvidar Por más que lo intentes yo no te podré sacar De mi mente siempre estás presente Mis amigos dicen que yo parezco un demente Por quererte así, por quererte así, por amarte así, por andar pensando todo el tiempo en ti Por quererte así, por quererte así, por por andar pensando todo el tiempo en ti Como el sol, como el mar, son tus ojos baby, son tus ojos baby Como el sol, como el mar, tu sonrisa viene a calmar mi fiebre Por quererte así, por amarte así, por andar todo el tiempo en ti Por quererte así, por amarte así, por andar pensando todo el tiempo en ti Como el sol, como el mar, son tus ojos baby, son tus ojos baby Como el sol, como el mar, tu sonrisa viene a calmar mi fiebre Como el sol, como el mar, tu sonrisa viene a calmar mi fiebre